Bienvenida Cecilia, estamos aquí en Verdades Ocultas y un placer de tenerte aquí. Cecilia Requena, para los que no saben, es la candidata a primera senadora por la paz por comunidad ciudadana. Y contigo inauguramos este nuevo ciclo de dos horas de la revista de la naturaleza y esta breve sección que es de entrevistas que le hemos denominado, ¿A qué más ropa? Bueno, buenas tardes Claudia, buenas tardes Pablo, buenas tardes a toda la audiencia de esta maravillosa Radio Herbol. Tengo un especial cariño por esta casa, es un privilegio poderme dirigir a la ciudadanía y pido disculpas porque las he hecho sufrir, he llegado un poco más tarde de lo previsto, he calculado mal, tenemos que resolver el problema del tráfico en la paz. Tiene que haber maneras más inteligentes de hacer las cosas, pero eso no es una justificación de mi falta de cálculo, así que pido mil disculpas y aquí a la orden para responder a las preguntas a qué más ropa. Así que encantada de poder conversar con ustedes. Una primera pregunta hemos estado hablando es, ¿Hubo ecocidio en la chiquitanía? ¿Sí o no? Sí, claramente. Ha sido un drama, Pablo, de dimensiones históricas para Bolivia, ¿no? Y lo más dramático de todo no solo es la integralidad de la destrucción, que es lo típico del ecocidio, que es que hemos perdido no solo bosques en el sentido de madera, sino todo un ecosistema, y no solo un ecosistema con todas sus especies de flora, fauna, y todas sus especies, digamos, del suelo, ¿no? Los hongos, los microorganismos que muchos de ellos han sido calcinados por la altísima temperatura que han alcanzado estos incendios, en parte también porque parte de ellos eran provocados, ¿no? Y entonces se le ponía combustible y eso generó unas temperaturas altísimas, y luego además se generó un incendio, como nos han explicado, de quinta generación, si no me equivoco era el término, que es igual por sí mismos ya, por una mezcla entre el calor, la sequedad y la dimensión que generan unas temperaturas altísimas que acaban con toda la vida, incluida la microvida. Y no solo eso, sino que hemos perdido, y ojalá que la naturaleza con su maravillosa capacidad regenerativa no nos la cobre muy caro, pero hemos perdido servicios ambientales, ¿no? Los bosques, ya sabemos, si alguien no lo sabe todavía es urgente entender esto bien, son la fuente de la lluvia, y entonces estamos perdiendo servicios ambientales que son indispensables para la vida humana y el resto y para el resto de las especies. Entonces, sí, ese ha sido un terrible, además, ecocidio imperdonable, y lo único que podemos hacer a vida cuenta de la desgracia y del desastre que no hemos podido detener a tiempo es prometernos que nunca más va a pasar algo así, que vamos a hacer lo que haga falta para que eso no ocurra nunca más, y me temo que no estamos dando las señales necesarias para poder afirmar eso. Ahora, hemos visto también que una de las causas del ecocidio es el tema de la ganadería. Se ha quemado para tierras, para pastizales y para exportar carne a la China. Entonces, la pregunta es, ¿el gobierno de Comunidad Ciudadana va a suspender la exportación de carne a la China? Sí, bueno, a ver, nosotros tenemos un compromiso real, serio, eso lo puedo decir, no solo por mí, sino por mucha gente que está en Comunidad Ciudadana, de proponer verdaderamente un cambio de patrón de desarrollo, ¿de acuerdo? Y eso implica, por supuesto, salir de los extractivismos, y hay que entender claramente que la agroindustria y también la ganadería naciente son otra forma de extractivismo, estamos aprovechándonos de aquello que nos da la madre tierra, ¿no?, y lo acabamos y luego pasamos a otra cosa. Entonces, nosotros tenemos claro eso. Ahora bien, yo me he preocupado mucho con ese contrato que hubo con la China, porque era claro que iba a promover la deforestación, y no solo la deforestación, sino todo lo que viene asociado a eso, ¿no? Por ejemplo, el plus del beni es una clara señal de que eso tiene sus efectos, y la insistencia también de mantener medidas, de no haber hecho como ya se esperaría, por ejemplo, un proceso de búsqueda de responsabilidades en lo de la chiquitania, ¿ok? Habiendo dicho todo eso, Pablo, lo que sí quiero decir es que nosotros tenemos un compromiso de corto, mediano y largo plazo con eso, pero tu pregunta es muy concreta, es si vamos a suspender la exportación a la China. Exactamente. Yo creo que esa respuesta la tengo que dar de una manera más compleja que eso, lo lamento, pero nosotros estamos planteando transiciones, transiciones, y es importante la palabra transición, porque nosotros a menudo tenemos un problema de que necesitamos unas divisas para que, por ejemplo, el país no caiga en una crisis macroeconómica, lo que es terrible, porque una crisis macroeconómica por falta de divisas implica, como todos sabemos, un problema, por ejemplo, de hiperinflación. No es posible, no estoy diciendo que eso va a pasar, pero ese es un riesgo. Entonces, nosotros como país, y en este caso como gobierno, tenemos que ser responsables con que lo que sea que vayamos a hacer no genere peores problemas que los que pretende resolver. ¿Por qué digo esto? Porque puede parecer que me estoy saliendo por la tangente y no estoy respondiendo. Si me permite, Cecilia, vamos a hablar de este tema, lo que mencionaban como Comunidad Ciudadana de la Transición. Vamos a irnos a un corte. Verdades Ocultas, la revista de la naturaleza. Continuamos con su revista Verdades Ocultas. Está en nuestros estudios Cecilia Requena, ella es candidata por Comunidad Ciudadana, y estamos conociendo un poco acerca de las propuestas, pero básicamente en esta línea, eje central, que es el medio ambiente. Cecilia, te preguntaba, Pablo, fundamentalmente, sobre el tema de la exportación de carne a la china. Sí, la van a suspender. Sí, es que yo creo que no va por ahí la cosa. Eso es lo que quiero decir, ¿no? Lo que hay que generar, creo, Pablo, y por eso mencionaba la de transiciones, es que mientras nosotros generamos otras fuentes de divisas para el país, porque ese es el punto central, ese es el punto débil de cualquier prohibición, y por ejemplo, de cerrar la minería, que mucha gente podría querer desde el punto de vista ambiental. ¿Pero cuánto es la exportación de carne a la china? No, ahorita no es gran cosa. ¿Pero cuánto sería el año? Pues no, yo no he hecho un cálculo así, pero recuerdo que eran tres, ¿cuánto dijeron? Eran trescientos millones, una cosa. No, no, no. Sí, eso es como la... El año pasado, llegaron a la China, a China se exportaron alrededor de cinco millones. Sí, estoy hablando de la que se quiere. El año que viene, en el mejor de los casos, podrían llegar a quince, veinte millones. El tema es llegar a cincuenta millones de dólares. ¿Eso vale la chiquitanía? No, para nada, Pablo, por supuesto que no. ¿Por qué en la balanza? Y además, ¿se hizo estudio de evaluación de impacto ambiental antes de aprobar la exportación? No, pero para, es que lo que... No sería lo más racional de un gobierno que defiende a la chiquitanía decir, yo voy a suspender, no estoy diciendo prohibir, suspender hasta hacer un verdadero estudio de evaluación, como ustedes mismos lo proponen, de evaluación ambiental estratégica antes de continuar con la exportación de carne a la China. Pero la tengo que suspender. Si no al año, o no al año, este año vamos a tener otra vez un nuevo ecosistema. Es que yo no estoy de acuerdo con la premisa que estás planteando, en el sentido del siguiente. Sí estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, que todavía es poco, y que una pérdida de una prohibición total no sería grande en términos de divisas, que es tu punto, ¿verdad? Yo no creo mucho que eso vaya a funcionar muy bien, ese tipo de prohibiciones no han funcionado muy bien. Lo que quiero decir es lo siguiente. Tú puedes exportar parte de la carne a la China sin deforestar la chiquitana adicionalmente. Eso es lo que te estoy tratando de decir. O sea, tú puedes, hay lugares en Bolivia donde tú puedes hacer ganadería sostenible y tú puedes aumentar la productividad en muy cortos plazos con tecnología adecuada. Eso quiere decir que no debes necesariamente eliminar cualquier tipo de exportación de carne per se. Lo que tienes que hacer es poner condiciones para que cualquier exportación no destruya adicionalmente bosques, y eso también lo decimos. O sea, que no haya destrucción adicional de bosques, que no implique destrucción adicional de otros ecosistemas como humedales, y eso sí se puede hacer, Pablo. O sea, lo que quiero decir... Pero ustedes están en contra de la libre exportación sin ningún tipo de restricción. Estamos en contra de cualquier cosa que destruya los servicios y los bienes ambientales. Pero eso quiere decir que hay que ponerle un límite. Eso quiere decir que lo que proponen la CAO y la CAINCO no es aceptable para la comunidad ciudadana, porque lo que proponen la CAO y la CAINCO es que haya exportaciones de productos agropecuarios sin restricciones. En eso no estamos de acuerdo, por supuesto que no, porque eso es perder, ¿no? Perderlo todo. O sea, perder la base natural que nos sostiene, que no le conviene ni a la propia CAO y CAINCO si pensara en el largo plazo. Lo que pasa es que no todo el mundo piensa así. O sea, hasta ahí podemos estar de acuerdo. El problema es que tú estás planteando una solución como una solución que es la prohibición de la exportación. Suspender. Yo te estoy diciendo suspender este año hasta que hagan la evaluación. En corto. Y cuando hagamos la evaluación sabremos si podemos exportar 10.000 toneladas sin afectar, 20.000 toneladas o solamente 5.000. O sea, lo racional es que yo suspendo hasta saber cuánto puedo exportar. Sí, Pablo. Después hay una posibilidad. Aún hay. Todavía es posible y eso es una... Es posible que haya exportación de carne que no sea devastadora para el medio ambiente en las condiciones actuales. Es posible. Pero no hay los estudios. En eso estamos de acuerdo y eso sí lo proponemos. No se supone... ¿Debería suspender hasta no tener los estudios? Sí, pero podrías plantearlo al revés, ¿no? Que la gente que quiere exportar carne, ¿no? Te demuestre que no estás causando daño, por ejemplo, no estás causando deforestación adicional. Pero es que si no pones límite, la gente sigue quemando bosque para crear áreas para pastizales. Pero eso es lo que ha pasado el año pasado. Eso es lo que ha pasado el año pasado, exactamente. ¿Y qué vas a hacer ahora? Pero no necesariamente eso es lo que va a seguir pasando. Bueno, ¿y por qué? ¿Qué va a proponer comunidad ciudadana para que no se repita? No, lo que te estoy diciendo. Nosotros estamos planteando una mirada realmente de cambio de patrón extractivista, ¿no? Que tenga... Pero eso es teoría, discúlpame. No, 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 no. Para el ganadero, para el que quiere exportar, es responsabilidad con el país. ¿Qué límite me van a poner? O sea, es concreto. Mira, si un ganadero para exportar quiere hacer deforestación adicional de bosque primario, no va a tener la autorización. O sea... ¿Eso te responde a tu pregunta? Porque estamos yendo por dos diferentes lados. Entonces, entrando por el lado de la suspensión o prohibición, yo estoy entrando por el lado de las condiciones... Sí, pero el bosque primario yo estoy entrando por el lado de las condiciones base. Son dos entradas diferentes, Pablo. Pero creo que llegamos a lo mismo. Para mí, no. Yo creo que si queremos realmente evitar el ecocidio, tenemos que suspender tanto la exportación de carne y tanto lo del etanol y el biodiesel. Sí, me queda claro que tú crees eso. Yo ahí también tengo discrepancias puntuales. Por ejemplo, creo que el etanol sí se puede producir en terrenos que ya están produciendo etanol y que son aptos para eso. Y eso lo discutió con especialistas de eso, como por ejemplo Daniel Robinson. Es diferente para el biodiesel, por ejemplo. Entonces, ahí hay que hilar un poco más fino, Pablo. Pero, ¿sabes qué? Quisiera dejar un mensaje bien claro, porque creo que tampoco tenemos mucho más tiempo. Y es que el compromiso de la comunidad ciudadana es auténtico y lo que tenemos que hacer es encontrar las formas de no sofocar a un aparato productivo que en este momento lo necesitamos en funcionamiento, pero que en ningún caso el no hacerlo implique destrucción adicional de los ecosistemas. Y eso se logra con medidas de corto plazo como las que estamos comentando, pero también se logra con medidas, digamos, más estructurales como lo que acabas de mencionar de los estudios estratégicos ambientales, como lo que ponemos en nuestro programa que es la revisión de los plus de manera que sean instrumentos técnicos, como por ejemplo también puedes tener mesas de concertación de acuerdo entre el sector para que no haya digamos destrucción ambiental adicional. Lamentablemente el tiempo es corto. Una última pregunta. Yo he revisado el programa de comunidad ciudadana del 2019 y el de hoy y he encontrado en un punto un retroceso grave. Yo era un admirador y hice propaganda de que el programa de comunidad ciudadana del año pasado prohibía las actividades de exploración y producción de hidrocarburos en áreas naturales protegidas. Y esto es lo que decía el programa del 2019 y ahora el del 2020 dice no habla de prohibición sino haciendo cumplir la normativa vigente aplicable. ¿Por qué cambiaron su programa y ya no prohíben actividades hidrocarburíferas y mineras en áreas protegidas? No tengo el tiempo para encontrar el lugar donde en mi opinión dice claramente que seguimos con esa política de no permitir exploración y explotación en áreas naturales. Sí, pero aquí dice cumpliendo la normativa vigente y decimos que vamos a cambiar la normativa para cumplirla. Entonces, ahí hay como cuestiones que no son claramente dichas como uno quisiera. Pero lo que te puedo decir acá de frente y de frente a la ciudadanía es que nosotros tenemos un compromiso con los territorios indígenas y con las áreas protegidas y nosotros tenemos además de eso, más allá de eso, un compromiso con la transición energética y la transición energética quiere decir y con eso termino ir saliendo de la dependencia de los hidrocarburos inclusive en la interna hacia las energías renovables. Entonces, ahí te puedo dar una respuesta así muy clara en términos de concepto. Perfecto. Cecilia, muchísimas gracias. Se nos ha hecho corto el tiempo pero te invitamos para que nos visites nuevamente. Cecilia Raquena de Comunidad Ciudadana nos ha visitado. Nos vamos a ir a las noticias de la hora, Pablo y enseguida continuamos con más.